Yo ya no pienso en ti, ni siquiera me desvelo Y a ti te duele y te mata el ego que tú quieres volver Pero es que yo no quiero, yo no soy muñeco Y si pa' ti yo soy un juego, entonces dame over Ya tú perdiste las tres vías que te dan en Mario Yo a ti te quise con el alma, fuiste ciega y no ves Que nadie lo hace como yo, yo no tengo adversario Y si pa' ti yo soy un juego, entonces dame over Ya tú perdiste las tres vías que te dan en Mario Fuiste ciega y no ves, que nadie lo hace como yo Y ahora pa' ti yo soy el malo, sabiendo que tú fuiste la peor Mejor es que no llames por favor, no te quiero ni ver, ni hacerte el amor Porque me di de cuenta que sin ti la paso mejor Y no me pongas pero, no hay ninguno que valga Mucho tiempo estuve detrás de tu falda Y me diste la espalda Pero sigue tu camino que mi Dios te guarda Ya no soy tu team Y me diste la espalda Y me diste la espalda Y me diste la espalda Tú sabes bien que es verdad Yo no te quiero ni como amigo Así que no vuelva a llamar, no vuelva a tempear Y si pa' ti yo soy un juego, entonces dame over Dame over, dame over Y si pa' ti yo soy un juego, entonces dame over Dame over, dame over Y si pa' ti yo soy un juego, entonces dame over Ya tú perdiste las tres vías que te dan en Mario Yo a ti te quise con el alma, fuiste ciega y no ves Que nadie lo hace como yo, yo no tengo adversario Y si pa' ti yo soy un juego, entonces dame over Ya tú perdiste las tres vías que te dan en Mario Fuiste ciega y no ves que nadie lo hace como yo Yo ya no pienso en ti, ni siquiera me desvelo Y a ti te duele y te mata el ego que tú quieres volver Pero es que yo no quiero, yo no soy muñeco Yo, ah, K-Lopá, el Timmy El de los padrinos Maico De Verso y Kelvinso Ey, Simón Herrera ¡Suscríbete al canal!